Abogados, cambiando de tema, dicen que la delincuencia ha aumentado, no como dice Chu Vásquez. Esta es la opinión de varios abogados en relación a que dice que la delincuencia ha descendido en el país, según el ministro de Interior y Policía, Chu Vásquez. Vamos a ver estas imágenes. Bueno, mire, eso hay que hacer una encuesta muy exaltiva y con mucha delicadeza, porque yo pienso que en ciertos modos ha subido. ¿Ha subido la delincuencia en este país? Lamentablemente, él ha hecho un trabajo, mire, súper especial, pero hay muchos sectores y muchos barrios que están de cuidado y las personas están haciendo lo que ellos quieren. Además, está silencio. Usted ve que ha habido muerte hasta de policía. Y siguen las personas desorientadas matando a sus mujeres, matándose ellos. Todo eso hay que verlo como que es una delincuencia marcada que está haciendo que la vida tenga como un cuidado especial. Además, los atacos no se detienen. Lo que pasa es que hay mucha gente, por temor, no van a denunciarlo. Entonces, todo eso está pasando en la República Dominicana. ¿El nombre es suyo, licenciado? José Dolores Santanaquín, a su orden, ministro pastor. Saludos, buen día. Chubá, que dice que la delincuencia ha bajado, ¿qué usted cree? Mira, ahora mismo yo no estoy en condiciones de darte ninguna respuesta. ¿Pero usted cree que la delincuencia ha bajado? Claro que no, ¿tú sabes que no? ¿Qué? Imposible, claro que no ha bajado. Él dice que bajó. Eso que no es verdad, la delincuencia no ha bajado. No te voy a decir que ella ha subido el trato estoféricamente, pero hay delincuencia y suerte. Gracias. Estamos pasando por momentos difíciles. Bueno, ahí está la opinión de algunos abogados. La percepción que tienen, por lo menos, ese sector. ¿Y usted qué piensa? ¿Ha bajado la delincuencia? Con el nuevo director de la policía, Eduardo Alberto Ten. Yo creo que ni ellos se lo creen. Vamos a ver quién está en la línea. Vamos a ver. Aquí está. Saludos. Buenas tardes. Saludos. Está yendo, no. Baja el radio. Sí, pero escúchenme por el celular, no por el radio. Ahora sí, cerró, cerró. Muy bien. La verdad que ahí tienen que escucharnos por el celular, porque no es el mismo tiempo. Se va el tiempo. Hay unos segundos de retraso. Señores, miren, la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte de la Región Norte, ay, 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 estos precios de los combustibles, nos está dando duro en la madre, como la gente dice en el pueblo. Llama al gobierno al diálogo para tratar el aumento de los combustibles, la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte. Vamos a ver las imágenes. Indignados porque realmente hoy, 15 de noviembre, es el día del chofer. Y por ser el día del chofer, nosotros hemos dicho que hoy es el día del funeral de cada uno de los choferes de transporte urbano y suburbano. ¿Por qué? Porque el gobierno, he visto, visto o no, han estado aumentando los combustibles, sin saber las masas que están detrás que están perjudicando. Nosotros, como organización choferí, que estamos dirigiendo a todos estos secretarios generales, le vamos a decir al gobierno que realmente, Luis Abinader, trate lo más rápido posible de convocar una reunión con el sector de transporte y aquí de la región del Cibao, y también nacional, para que le busquemos una salida rápido a lo que son los aumentos de los combustibles. Porque realmente, aunque se le esté dando un cuchillo de 28 pesos al galón del gasoil para la luta interurbana, el sector de transporte urbano y suburbano necesita también que se cuchille lo más rápido posible. Este es un sector, el sector del transporte, los empresarios del transporte, son sindicalistas, entre comillas, que siempre han sido beneficiados con subsidios, beneficios, para tranquilizarlos. Pero olvídense que quien paga las cuavas, como lo dice el pueblo, quien paga es el consumidor final, o sea, los pasajeros. Y esta gente siempre han estado recibiendo beneficios, ven esta posibilidad de meter presión, pero ellos siempre, los gobiernos, no este, todos, le buscan la vuelta. Y muchos de los que están en la cúpula de las dirigencias sindicales de choferes están siempre en la papa, o me equivoco, o me ellos, siempre están en buena. O sea que eso habría que ver, porque ciertamente los combustibles están caros y el gobierno nos lo está subiendo semanalmente. A esta gente siempre le buscan una salida. Ah, para que no hagan huelga. Pero y la población, y la clase media va con la yugular en el cuello por las dificultades que los pesitos no les alcanzan.